¿Cómo interpreta usted el hecho de que ese veto que realizó la Presidenta Xiomara Castro de la Ley Integral de Prevención a Embarazos de Adolescentes esté en el Congreso Nacional desde el 17 de marzo, sin embargo, este fin de semana hacia ese público? Felicitar a la Presidenta, lo hice inmediatamente que miré su publicación en redes sociales. Hice un Twitter también felicitándola. Yo había estado un mes y medio atrás con los representantes de los padres de la familia, las iglesias, en una reunión en la Universidad Pedagógica, y yo les dije que tenía la confianza que conociendo los principios católicos de la Presidenta de la República, como madre, como hija, como esposa, como abuela, iba a vetar esa ley, y no me equivoqué. Yo voté en contra de esa ley, y lo que los padres están reclamando es lo correcto. Ahora tiene que volver al Congreso y corregir, porque esa ley tiene un grave problema. Primero la aprobaron y después la quisieron socializar. Esa ley yo la conocí media hora antes que la discutieran. Bueno, ¿por qué cree usted que esperar cuatro meses para hacer público este veto cuando hubo diversas manifestaciones de iglesias, padres de familia en contra de ella? Y hoy, que se aprueba en la Gaceta, el CAF, ¿publican ese veto? Mira, yo creo que la Presidenta se asesoró muy bien, no solamente por sus principios católicos, sino que se asesoró a través de medios científicos, a través de diferentes fuentes para tomar esa decisión, y es correcto, creo que hizo lo correcto, y en ese sentido yo le aplaudo esa decisión, la apoyo, y qué bien por Honduras, por los niños de Honduras y por los padres de familia. Pero más allá, diputado, de que la ley, como usted lo indica, es cuestión de opiniones, está bien vetada, pero se podría estar utilizando, cree usted, para callar otros escándalos en el Congreso Nacional, como este último que le acaba de decir. No lo miramos así, no lo miremos así. La Presidenta está haciendo que un eje veto lo que le corresponde, y lo que debió haber hecho. Gracias.